a nuestra gente, sonido magia de Mario Mendoza, sonido cañaveral, Balán Guerrero, todos nuestros canales allá en la Unión Americana, saludo especial de parte de César Juárez y el sonido fantasma, esperamos que se encuentren bien, a todos ellos un saludo muy pero muy especial. Continuamos, adelante, salamos a Chicola, Beto, Chime, Radón, Sergio, Isma, Junior, Chico, Yopo, Chucho, Jesús, Luis y Alex que están presentes, para video filmaciones, Laura Guzmán, ay wey, ya también, dice mi comadre, yo soy ama de casa, eso es todo, pero también le juega la camarógrafa de vez en cuando, dice bien, lo hace muy bien, felicidades, continuamos, adelante, música. Vamos a bailar algo, algo que parece guapachoso, para los hijos de la Cuadro Sur, 1-800, especialmente a Chicola. Se llama Ilusión de Amor, hijos de la Cuadro Sur, depende del Salazar. Guadín y Truzo, 10-6, Las Galas. Próximamente nos vemos en Las Galas. Hay un chorro de fechas paradas. A Nele Chime y a Junior les gusta ese tema. Con Marimita. Manda el mazo al sonido de la Lola. El señor van a dar... Ilusión de Amor. Los compadres, los hijos de la Cuadro Sur, ratón su cuñado Jesús Miqui. Cuídense mucho, chaparritos. El mochila recordando el mercado hidalgo, cuando vendía jitomates. Y aguacate. Y aguacate. La echo de todo. El mamboza chiquitín. El que cuida a la chula. Chicola Beto, Chime, ratón Sergio Isma. Junio Chico Topo, Yopo. Chucho Jesús, Luis y Alex. Esos niños arcoíris. Toda la vanas de la zona sur, gracias. Hermanos Fandama, lo más bella. Hoy o... Hoy o... Hoy o... Échenle bien, sabe Dios de donde vengan Y arriba va Sanitizada a los mariachis Bueno, la fiesta continúa, nos vamos a ir con un tema ya para darle paso a los mariachis Ya la verdad, hasta mariachas traen, ¿cómo se les dice? ¿Cómo mi amor? Artista, chingada, eso es Ellos son el mariachi conquistador y nos van a estar acompañando de Tlaxcala Fíjense desde donde los trajimos mariachi conquistador Desde Tlaxcala y nos van a estar acompañando en esta celebración Celebración anual de San Sebastián Martín de Tepatlasco Hidalgo Puebla, hoy con los hijos de la Cuatro Sur Un 800 del famoso Chicola Vámonos con un tema porque ya viene la música La música de nuestros amigos el mariachi Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video